Radio Noticias Web Para leer está muy buena, me encanta ¿Sí? Sí, re ansiosos ¿Sí? Para estudiar, para ver imágenes y muchas cosas Está re cheta Y porque la podemos usar para estudiar, mirar videos, escuchar música, fijarte en más cosas de arte Sí, también cuando está aburrido y te descarga música y te van a escuchar Para trabajar y hacerlo en la escuela No me digas Las tareas y si me quiero divertir un poco Por el gesto que tuvo Juan Pablo en venir y porque es un estudio para, es una herramienta para estudiar Creo que es parte de las políticas públicas, políticas de inclusión social que está llevando adelante el gobierno nacional Y que se puede implementar a través de las distintas provincias o municipios Bueno, es eso, en realidad es promover la posibilidad de garantizar el derecho a la educación de los chicos Y generar una educación de calidad Somos Radio Noticias Web